La guitarra se llama DJ Figorín, así que esta canción va para el Figorín. La guitarra se llama DJ Figorín, así que esta canción va para el Figorín, así que esta canción va para el Figorín. La guitarra se llama DJ Figorín, así que esta canción va para el Figorín, así que esta canción va para el Figorín. La guitarra se llama DJ Figorín, así que esta canción va para el Figorín. La guitarra se llama DJ Figorín. La guitarra se llama DJ Figorín, así que esta canción va para el Figorín. La guitarra se llama DJ Figorín, así que esta canción va para el Figorín. La guitarra se llama DJ Figorín, así que esta canción va para el Figorín. La guitarra se llama DJ Figorín, así que esta canción va para el Figorín. La guitarra se llama DJ Figorín, así que esta canción va para el Figorín. La guitarra se llama DJ Figorín, así que esta canción va para el Figorín. La guitarra se llama DJ Figorín, así que esta canción va para el Figorín. La guitarra se llama DJ Figorín, así que esta canción va para el Figorín. La guitarra se llama DJ Figorín, así que esta canción va para el Figorín, así que esta canción va para el Figorín. Duro, negro, pinto y negro, me vuelvo a las manos, eso A no elevar por lo que siento, me vuelvo a las manos, eso A no elevar por lo que siento, me vuelvo a las manos, me vuelvo a las manos, eso Me vuelvo a las manos, eso